Javier Romero o J. Rallion es uno de los jugadores de FIFA más en forma de España de estos momentos. Tiene 21 años pero lleva compitiendo desde 2012. Está viviendo la mejor temporada de su carrera. Ya ahora ha decidido continuar su formación académica en la UCAM. Estudiará un máster de Administración y Negocios MBA sobre Gestión Deportiva. Eso y el intenso apoyo del equipo de tutores se lo pondrán muy fácil para compaginar su formación con el desarrollo de su carrera profesional. Sé que el máster es presencial, entonces me han dicho que al tener torneo de lunes a domingo me facilitan el material y me acomodan el horario para poder compaginarlo todo perfectamente, así que para mí es perfecto. Él va a estudiar el máster, el MBA Sport Management, es decir, el de Gestión de Entidades Deportivas en Madrid, aunque es a distancia, y entonces va a tener muchísimas facilidades, no solamente por la metodología del estudio, que va a utilizar el campo virtual e internet para poder compaginarlo, sino también si lo coincide con algún evento deportivo, pues siempre se le facilita el cambio de exámenes. En su primera visita a la Universidad Católica ha destacado que la UCAM es pionera en su apuesta por los e-sports. Pues es algo pionero, ¿no? En España es la primera universidad que ha apoyado a los e-sports. Seguro que al final esto crecerá muchísimo más de lo que está creciendo. O sea, estamos viendo un boom espectacular, sobre todo en países como Alemania, Corea y demás. Y en España estamos en la tendencia, yo creo. Y hay academias y los equipos apuestan cada vez por crear cantera, ¿no? Y pues creo que la UCAM está dando un paso muy importante. J. Ralayon pertenece a Matt Lyon desde hace poco más de un año. Este club destaca de él su afán por mejorar y aspirar a un mayor éxito. Lo que pretendemos es asegurar que nuestros profesionales tienen la preparación necesaria para desarrollar su actividad profesional. No solamente dentro del ámbito del juego, como podría ser el caso de Javier en este caso, sino fuera del ámbito del juego, a lo largo de su ciclo de vida como profesional, que tenga salidas, que tenga oportunidades. Oportunidades que sin duda le facilitarán el haber elegido la Universidad Católica para completar sus estudios. Pues no había estado nunca, me han enseñado un poquito la zona de abajo, de dónde juegan, dónde se streamea. Y la verdad es que muy bien, me tendré que pasar más ratos por aquí para hacer unas partidillas. El futuro se le plantea brillante para este gamer que espera que iniciativas como las que desarrolla la UCAM den un impulso a la profesionalización del sector de los eSports.